la formación de esta ley de agroecología que existe en Uruguay por iniciativa en su momento producto de la iniciativa de la sociedad civil que fue fundamental en todo esto y también la importancia de que haya una respuesta de parte de los partidos políticos en tomar esa iniciativa de la sociedad civil estaba incluido en el programa del Frente Amplio cuando asumimos el gobierno en 2014 bueno, el Frente Amplio venía gobernando desde 2005 pero bueno, en 2014 se había incluido el compromiso de trabajar en el tema de agroecología nos tocó a nosotros como integrantes de la Comisión de Ganadería y por ser ingeniero agrónomo, trabajar con las organizaciones civiles con las organizaciones sociales el movimiento agroecológico uruguayo en diciembre de 2018 se logró aprobar entonces con el apoyo de todos los partidos políticos la ley 19.717 que declara de interés general y creación de una comisión honoraria nacional para elaborar un plan nacional de agroecología para el fomento, la producción de bases agroecológicas y esta ley fue reglamentada en junio del año 2019 a partir de ahí reitero la importancia de la sociedad civil en todo esto y bueno, yendo ya un poco a los hitos históricos de esta sociedad civil en el año 1987 se crea la Mesa de Agroecología del Uruguay formada por seis instituciones que coordinan esfuerzos en la promoción y difusión de la agricultura de preservación y conservación de los recursos naturales en el año 1992 se funda la Sociedad de Consumidores de Productos Biológicos gremial de la Asociación Rural del Uruguay y en 1996 se constituye la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay que se llama APOG todo esto tiene sus objetivos, su forma de trabajar en el año 2004 nace la red de semillas criollas y nativas o nativas y criollas como queramos llamarle del Uruguay y un año después la red de agroecología que nuclea a productores y productoras consumidoras profesionales instituciones y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la producción orgánica la red es desde entonces y hasta hoy el soporte organizativo y formal del sistema participativo de garantía que era hasta el año 2021 el único sistema nacional de certificación de la producción orgánica digo era desde el año 2021 porque en el año 2021 el actual gobierno le sacó le prohibió a la red de agroecología hacer la certificación orgánica y ahora después de un año ha comenzado el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a realizar algunas certificaciones pero bueno estamos muy atrasados en todo eso yo tratando de ser lo más sintético y rápido posible se genera entonces y se aprueba la ley de agroecología y cuyo objetivo principal es declarar de interés generar la promoción y el desarrollo de sistemas de producción y distribución y consumo de productos de base agroecológica tanto en tanto en estado natural como elaborado con el objetivo de fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria contribuyendo al cuidado del ambiente de manera de generar beneficios que mejoran la calidad de vida de los habitantes de la República define como sujetos principales los productores familiares agropecuarios así como los sistemas de producción agrícola urbana y suburbana eso es una de las bases fundamentales crea una comisión honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas con el cometido elaborar coordinar la implementación y monitorear la ejecución del Plan para la promoción y el desarrollo de sistemas de producción distribución y consumo de productos de base agroecológica y funcionará en el ámbito del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca dentro de la Dirección de Desarrollo Rural cuyo delegado será quien la presida esa comisión honoraria estaba compuesta por siete representantes del gobierno o de diferentes instituciones públicas como la universidad bueno el Ministerio de Ganadería que la preside el Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Desarrollo Social la Universidad de la República los institutos de investigaciones el Congreso de Intendentes que son es el Congreso formado por los 19 intendentes de cada departamento en que se divide políticamente el Uruguay y bueno esa esa integración del plan nacional de la comisión honoraria tiene que generar un plan nacional de agroecología se comenzó a reunir en septiembre de 2019 se generó un proyecto de plan nacional de agroecología vino el cambio de gobierno y ahí se trancó un poco pero bueno afortunadamente después de de casi dos años de inactividad o de discusión se logró un acuerdo y se está trabajando nuevamente lamentablemente con muy bajo presupuesto no para nada lo que se había pensado o lo que se había pedido originalmente por parte de la comisión honoraria pero bueno está trabajando y se está desarrollando parte del plan que se elaboró no sé algunas cuestiones importantes del plan de agroecología de la ley que les pueda marcar que lo tenía por acá pero bueno como siempre pasa tiene tantos papeles que al final se queda sin tener exactamente lo que quería leer sin duda que este plan nacional de agroecología que se ha elaborado y repito insisto con la participación de la sociedad civil con la participación de las organizaciones hoy tiene un rol muy importante en el desarrollo y bueno y ha habido algunas está teniendo también algunos inconvenientes pues en el año 2021 se suspendió por parte del ministerio de ganadería agricultura y pesca la certificación orgánica que estaba era un sistema participativo de garantías que era la única que había en el Uruguay y bueno quedaron muchos productores orgánicos casi un año sin poder certificar su producción y además había prohibido el uso de los términos orgánicos agroecológicos biológicos para esa producción ha habido una serie de políticas regresivas con respecto a la producción familiar que bueno también afectan a los productores orgánicos Uruguay tiene una ley muy antigua desde 1948 donde se llama crea el Instituto Nacional de Colonización donde el Estado compra tierras y genera colonias y las entrega a pequeños productores a productores familiares a salariados familiares sea en forma individual familiar o sea en grupos de productores y o en grupos de asalariado para explotar en forma cooperativa esas tierras bueno en el año 2021 el dinero que tenía que era un fondo importante el Instituto Nacional de Colonización para comprar tierras le fue retirado y derivado hacia otras instituciones del propio Estado eso realmente ha hecho que el Estado no ha comprado en estos casi tres años de gobierno que lleva este partido no se han vuelto a comprar tierras para repartir entre los productores familiares se recortaron los fondos que administraba y que generaba la Dirección Nacional de Desarrollo Rural que también tenía como objetivo principal el apoyo a los productores familiares se suspendió los planes de más agua para la producción familiar que eran planes que iban en la vía hacia el hacia la el enfrentamiento del cambio climático pues era principalmente para poder extraer aguas subterráneas o juntar agua cuando llueve a través de tajamares como le decimos acá polder algún sistema de aljibes para juntar el agua para la producción familiar bueno eso quedó fue desactivado había casi tres mil productores que habían presentado sus proyectos y habían sido aprobados y bueno se financiaron alrededor de cuatrocientos de esos tres mil y la mayoría de los productores aún no han recibido los fondos también otras otras instituciones no sé cómo estamos de tiempo pero otras instituciones que tenemos ahí vamos cortitos Nelson bien bien entonces este como le decía hemos se logró generar entre las instituciones y los diputados y después los senadores se logró generar esa ley de agroecología que lleva adelante un plan nacional de agroecología y estamos trabajando en eso creo que es un paso importante y bueno más allá de que en este momento los fondos con los que cuenta no son muchos se está trabajando en eso quería dejarles por ahí ese mensaje del trabajo conjunto con la sociedad civil que es lo más importante no